Pero gracias a Dios que la historia no terminó en una triste cruz ¿Qué sintió la Mater también cuando le contaron que Jesús estaba vivo? Yo me imagino el rostro de María así como el de la imagen de nosotros de Schoenstatt Un llanto, un grito de emoción La espada que atravesó tu corazón salió volando, brincando de alegría Cuando ella se fue a presentar al bebé, al templo y se encontró ese profeta Simeón y le dijo que una espada iba a atravesar su corazón todo lo que pasó, toda su pasión pero cuando alguien le contó a ella que estaba vivo esta canción es una fotografía de este momento Madre mía Puedo ver tu rostro alegre brincando de emoción María María, Virgen María Puedo ver tu rostro alegre brincando de emoción tu hijo amado Madre María Está vivo y está aquí conmigo cantando esta canción está vivo está vivo y está aquí conmigo cantando esta canción está vivo y está aquí conmigo y está aquí conmigo y está aquí conmigo